Bien, en la primera parte estuvimos viendo el teorema de asociativo de Lappin. Mirad, para ver lo que hacía, veíamos que era primera asociada a X y después a Z, pero a veces nos interesa que las ecuaciones estén cambiando de orden, es decir, la parte izquierda, esta parte la ponga en la derecha y al contrario. Para conseguirlo, lo que decimos es que use la simétrica. Ve que cuando le digo la simétrica, lo que ha hecho ha sido cambiar de orden. En lugar de hacerlo en el aso, lo vamos a hacer en el unic. Mirad, más fácil de ver aquí. La regla de la inversa de la lista unitaria dice, inversa de la lista unitaria es la propia lista. Pero si quiero escribirlo en el orden contrario, es decir, una lista unitaria es igual a su inversa, entonces ¿qué es lo que le digo? Que use la simétrica. ¿Está claro la relación entre un lema y su lema simétrico? Entonces sí es el lema simétrico, es cambiar parte izquierda con parte derecha, intercambiar parte derecha y parte izquierda. Vale, está claro. Es que algunas veces necesitamos que sea el orden contrario en el que está establecida la regla. Bueno, pues después de ese comentario vamos a seguir ahora con los árboles generales. Árboles y bosques. Y además un nuevo concepto que es la recursión cruzada. Porque vamos a definir los árboles utilizando... Sí, sí, eso se pone los de él. Entonces es que la regla sería el nombre del lema, sería esto entero. Bueno, esto es una transformación en el lema que se hace automáticamente. Bueno, lo que decía es que los árboles se van a definir en función de los bosques y los bosques se van a definir en función de los árboles. Se va a producir ahí una recursión cruzada, igual que cuando se definen los números pares usando los impares y los impares se definen usando los pares. Bueno, pues vamos a ver las dos cuestiones. Primero, ¿cómo vamos a definir un tipo de dato cruzado? Mirad, el nombre es el mismo. Y voy a definir. Un árbol, ¿qué? Un árbol va a tener un nodo y un bosque. ¿Los hijos quiénes son? Un bosque. Un bosque va a ser, la idea intuitiva, como una licha de árboles. Entonces, un bosque que o bien es el bosque vacío, no tiene ningún hijo, o es no vacío. Si es no vacío, está construido, voy a usar como constructor el CONS-B, está construido con un árbol y un bosque. Añadiéndole a un bosque un árbol, pues obtengo un nuevo bosque. Pero fijarse que la recursión es una recursión cruzada, porque para definir árbol estoy utilizando bosque. Y para definir bosque estoy utilizando árbol. Estoy definiendo uno en función del otro. ¿Ha quedado claro lo del cruce de las dos definiciones? Y este tipo de datos también me va a generar un esquema. Pero el esquema de inducción, cuando ahora tenga que demostrar propiedades, la tendré que hacer simultáneamente para los árboles y los bosques. Porque como la definición es simultánea, las propiedades también. Bien, ¿y cuál es el esquema de inducción? Si yo quiero demostrar que todos los árboles cumplen la propiedad 1, y todos los bosques cumplen la propiedad 2, quiero demostrar los dos simultáneamente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero, tendría que demostrar que si X es un elemento cualquiera, y el bosque B cumple la propiedad 2, entonces el árbol formado por X y B cumple la propiedad 1. ¿Veis que esto sería el primer caso? Vamos a los bosques. El bosque vacío tiene que cumplir la propiedad 2. Y vamos al último caso. Aquí, si yo tengo un bosque que tiene el árbol A y el bosque B, bueno, pues tengo que demostrar que la cumple la propiedad, pero ¿cuáles son mis hipótesis de inducción? Que el A cumple la propiedad 1, el árbol A, y el bosque B cumple la propiedad 2. Si demuestro estas tres condiciones, pues ya habré demostrado que todos los árboles cumplen la propiedad 1, y que todos los bosques cumplen la propiedad 2. ¿Está claro el esquema de inducción? ¿Cómo demostrar propiedades para todos los árboles generales y todos los bosques? Regular. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate que lo que quiero ver es cómo puedo construir todos los árboles y todos los bosques. ¿Vale? Entonces, cuando voy a construir un árbol. Para construir un árbol, ¿qué es lo que tengo que tener? Un elemento y un bosque. Supongo que el bosque es por lo de propagar. Supongo que el bosque tiene la propiedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la propiedad se mantiene. Luego, cuando a un bosque, que tiene la propiedad 2, le añado un elemento para formar un árbol, ese árbol tiene que tener la propiedad 1. ¿Está clara lo que dice la primera? Es decir, que lo que me dice la primera es que esta regla siempre me va a mantener las propiedades. No la voy a perder. Ahora, para empezar las propiedades, ¿cuál es el caso más sencillo de bosque? Un bosque que no tenga ningún árbol. Bueno, pues el bosque que no tenga ningún árbol, como cuando lo hacíamos con las listas, la lista vacía tiene que tener propiedad. ¿Pero cuál es la propiedad del bosque? La 1 o la 2. La de los bosqueros 2. Luego, el vacío tiene que tener la propiedad 2. ¿Está claro que esto cubre el caso base? Y está claro porque es el 2. Vale. ¿Y qué es lo único que me queda? Que esta regla de construcción también lo mantiene. ¿Pero qué significa que esta regla de construcción mantiene las propiedades? Pues que si yo cojo un árbol que cumple la 1, cojo un bosque que cumple la 2 y construyo un nuevo bosque, el nuevo bosque tiene que seguir cumpliendo la 2. Eso es lo que dice aquí. Yo cojo un árbol que cumple la 1, un bosque que cumple la 2, y con eso construyo un nuevo bosque. ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Pues que el nuevo bosque tiene que seguir cumpliendo la propiedad 2. ¿Veis que con eso ya tenemos que las tres reglas, las tres reglas mantienen las propiedades? Con vacío empiezo y ahí se va manteniendo todo. Bueno, y el nombre que se le da, como siempre, pues en este caso el nombre es albobosque.indut. Es decir, si yo le digo a Isabel que me muestre, hombre, me muestra lo mismo, pero con los nombres de variables generados por el generador de variables, ¿no? ¿Veis que aquí es p2.0, p1.0? Bueno, esto es lo que aquí he resumido como p1 y p2. Pero al fin de cuentas es que todos los árboles cumplen lo que Isabel ha llamado p1.0 y que todos los bosques cumplen lo que Isabel ha llamado invocante p2.0. Nosotros lo hemos escrito más corto con p2.0.0. ¿Veis? Pero es lo mismo. ¿Veis que esto es exactamente, esta parte de aquí es exactamente la primera condición? Esta parte de aquí, p2.0.0 es esta. Y este de aquí, este de aquí, es exactamente la tercera. ¿Vale? Está claro que es lo mismo, pero bueno, escrito más. Bien, y una vez que tenemos definiciones recursivas cruzadas, de tipos de datos cruzados, ¿cómo podemos hacer una definición? Por ejemplo, voy a definir a plana árbol y a plana bosque. Y aplica a plana árbol, bueno, igual que hicimos antes, pero lo que pasa es que ahora nuestro árbol no solo tiene dos hijos, tiene un bosque de hijos. Y lo mismo a plana bosque. A plana bosque lo que tiene que es aplanar cada uno de los árboles que forman el bosque. Y lo mismo, una función para aplicarle a todos los nodos del árbol A, la función F, y lo mismo, un más bosque para aplicarle a todos los nodos del bosque B, la función F. Es decir, quiero definir esas cuatro funciones. Bueno, vamos a ver cómo se define. Mirad, primero, el a plana árbol. Bien. ¿Cuántas posibilidades tenía en la construcción? Pues, un árbol tenía que ser un nodo, y después tenía que ser el bosque, o vacío, o melcón. Luego, ¿cuántas ecuaciones tengo que considerar? Para el árbol, solo tengo que considerar una, nodo XB. Para el bosque, tengo que considerar dos, porque es vacío o construido. En el caso del árbol, el aplanar, que me voy a poner como primer elemento, la raíz. Y después, ¿qué tiene que hacer? Aplanar el bosque. Pero, ¿quién es la función que aplana el bosque B? Aplanabosque. Y ahora, voy a aplanar el bosque. Si aplano el bosque vacío, ¿qué me va a dar? La lista vacía. Y si lo que aplano es un bosque, que tiene el árbol A y el bosque B, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿aplano el árbol A con quién? Con aplanar árbol. ¿Aplano el bosque B con quién? Con aplanar árbol A con la plana bosque. Y después, ¿qué hay que hacer? Unirla a dos. Una pregunta. ¿Y si el árbol solo tiene una hoja? Porque no he definido hoja ahora. ¿Quién sería ahora? ¿Cómo representa ahora la hoja? ¿Qué es una hoja ahora? En esta representación. A ver. ¿Cuántos hijos? No, el bosque vacío no. El bosque vacío es el bosque. Un árbol que no tiene hijo. Una hoja es un árbol que no tiene hijo. Y un árbol que no tiene hijo es ¿quién es la lista de hijos del árbol? El vacío. Está claro, ¿no? El árbol que tiene como hijo el bosque vacío. Entonces, es un árbol sin hijos y eso es lo que antes era una hoja. Bueno, y el MAP es lo mismo. El MAP sería las tres condiciones, el nodo, vacío y el con. Si es, el nodo, un nodo. Al aplanar el árbol, se aplana el bosque. Bueno, aplano el árbol y aplanará el bosque de los hijos que aparezcan en el árbol. Sí. Y después tengo que aplanar también el bosque. Aquí estoy aplanando este. El aplanar este solo aplanar los elementos del árbol. Pero después están todos los hijos del árbol. Y los hijos de la árbol están aquí. 331. Aquí, el aplanar, se aplanar. Bueno, aquí tengo que aplanar el bosque, claro, porque los hijos de, los hijos del nodo X es el bosque B. Luego tengo que aplanar todo, porque esto es una lista de árboles. ¿Está claro, Agustín? Bueno, pues seguimos. Aquí es lo mismo. Bueno, al ver la definición, aquí tengo que aplicar la función F a todos los nodos. A todos los nodos. Luego, si es un nodo, es un árbol que tiene un nodo, va, el resultado va a ser un árbol, pero tengo que aplicar la función F a X. ¿Cómo aplico la función? F de X. Y después, tengo que aplicar la función F a todos los nodos del bosque B. ¿Quién es la que me permite aplicar a todos los nodos del bosque B? El más bosque. Aquí le estoy diciendo aplicar F a todos los nodos del bosque B. Es lo mismo que aquí. Bien, si el bosque es vacío, aplicarle la función F a los nodos del bosque vacío, pues me va a dar vacío. Y me va a dar el bosque vacío y si lo que es un bosque compuesto, pues el resultado va a ser un bosque compuesto, le tengo que aplicar la función F a todos los nodos del árbol A. ¿Con quién? Con aplica árbol. Y le tengo que aplicar la función F a todos los nodos del bosque B. ¿Con qué función? Con aplica bosque. ¿Ha quedado clara la definición de aplica árbol y bosque? Bueno, vale, pues está claro. Bien, pues ahora vamos a ver una propiedad. Lo que quiero demostrar es que si yo cojo y le aplico una función F a un árbol y después aplano el árbol, es lo mismo que primero aplanar el árbol y después, una vez que lo tengo aplanado, uso la función MAP. La función MAP es la función aplicada a los elementos de una lista, de la teoría de listas. Y lo mismo para bosque. ¿Está claro el enunciado o no? Que si primero aplico el MAP árbol o el MAP bosque y después el Aplanar árbol y el Aplanar bosque es lo mismo que primero aplanar y después ir a aplicar. ¿Está claro el enunciado? Bueno, y ahora una pregunta. Aquí tengo la propiedad, la propiedad es doble, la propiedad la tengo tanto para el Aplica árbol como para los bosques. ¿Cómo lo hago? Por inducción en la A o en la B, en los árboles o en los bosques. Tengo que usar inducción en los dos simultáneamente. ¿Y cómo? Es eso de usar inducción en los dos simultáneamente. Bueno, esto de aquí es para que no me escriba los nombres de la teoría. Le he declarado que use nombres cortos. Aquí he puesto la propiedad. Mirad, esta era la de árbol y esta es la de bosque y lo que le voy a decir que por inducción, por la táctica de inducción ha aplicado A y a B. ¿Y qué me ha creado? Me ha creado el objetivo. Mirad, vamos a analizarlo antes. El primero, ¿qué? El primero es para el caso de los árboles. El segundo, ¿qué? Para el caso de vacío. Y el tercero, ¿qué? Para el caso de bosque compuesto. ¿Veis que estos tres eran los tres que habíamos dicho aquí? Este de aquí que este de aquí es exactamente este de aquí. El caso de nodo. El segundo, ¿quién es? El segundo es el caso del bosque vacío. ¿Y el tercero, cuál es? El tercero es el caso de bosque no vacío. Este de aquí. ¿Está clara la correspondencia de los tres objetivos con las tres condiciones que pusimos en el esquema de inducción? ¿Está claro? ¿Alguien quería algo? Bueno, vale, pues voy a echarlo un poquito más abajo. Bien, pues ya que estamos, dice, el bosque lo forman los hijos de un árbol. Claro, el conjunto de los hijos es lo que se llama bosque. Puede ser un hijo, dos hijos, tres hijos, ningún hijo. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a hacer primero la demostración declarativa no detallada. Entonces, cuando diga lo primero. Esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que fijar un elemento, el x2 que es un bosque, he puesto xy, y, ¿qué es lo que estoy suponiendo? La hipótesis de inducción es esta de aquí. Esto es lo que estoy escribiendo, hipótesis de inducción. Y lo que tengo que demostrar, aquí, lo que tengo que demostrar, toda esta propiedad, bueno, pues eso es lo que he puesto aquí. ¿Cómo se demuestra? Esto simplemente por simplificación, y no me meto en detalle. Le dejo el trabajo a Isabelle, que Isabelle en las 20.000 reglas de la base de conocimiento la busque. Bueno, entonces, ya hemos hecho el primer paso, porque, en fin, aunque se lo he dejado, en realidad, aquí, ¿qué es lo que hemos estado usando? ¿Qué he estado usando aquí? Aquí lo que he hecho es la definición de MapArbor. He sustituido esto por esto. ¿Vale? Siguiente igualdad. En la siguiente igualdad, aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Es simplemente la plana, porque la plana árbol, ¿qué es lo que iba a poner? El f de x, y después, a continuación. Pero tampoco se lo digo de, bueno, vale, cuando después vaya a la siguiente demostración, ya ese detalle lo tengo. Por supuesto, todos estos pasos lo podría haber puesto junto, pero, bueno, cuando vaya a la detallada lo tengo que expandir. Lo que estoy haciendo es una declarativa dejando solo los pasos con SIN para detallarlo en la prueba posterior. ¿Aquí qué es lo que he estado haciendo? Bueno, pues aquí lo que he estado es usando la hipótesis de inducción. Mirad, aquí, la plana bosque más FB, que es todo esto de aquí. Lo estoy sustituyendo por esto. Pero la parte derecha es la parte derecha de la parte de inducción. Ha quedado claro también ese paso, ¿no? Y el último, y bueno, y ese es donde tenía que llegar. Luego, ya ese lo tengo. Segunda condición que hay que demostrar, el caso vacío. Bueno, en este, pues, con las definiciones de vacío se sale directamente por SIN y SABEL es capaz de hacerlo. Llegamos al tercero. Bueno, en el tercero, otra vez, veis, como después voy a ir a las detalladas, bueno, pues simplemente pongo las dos hipótesis de inducción. Mirad, aquí, cojo, en lugar de poner X1, X2, he puesto A y B. Bueno, A por árbol y B por bosque. El árbol cumple la primera condición, esto es lo que he puesto como H1. El bosque cumple la segunda condición, esto de aquí es lo que he puesto como H2. Y ahora lo que tengo que demostrar es que el árbol, perdón, que el bosque también la cumple. Bueno, pues, eso es relativamente fácil, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, lo voy a explicar más en las detalladas. Vamos a en las detalladas, que aquí, como siempre, os la enseño, veis que como siempre, chispa más o menos, hombre, esta es más larga, ya no cabe en una pantalla, pero casi. Y vamos a la detallada, la detallada es, esos pasos que he dejado con XIN, ahora hay que justificarlos, es decir, qué reglas, de las 20.000 reglas que hay, estoy usando. Bueno, vamos a ir paso a paso. Esta es la demostración declarativa detallada. Vamos a la primera ecuación. Todo el mundo está claro que aquí lo que estoy utilizando es la primera de map árbol, porque aquí estoy sustituyendo el map árbol de F nodo XI por nodo F de XI más bosque. ¿Está claro que esa es la primera de map árbol? Vale. Bueno, entonces el primer paso ya lo tenemos. ¿Veis que aquí lo que estoy usando es la primera de a plana árbol? Pues tengo a plana árbol de este árbol. Y a plana árbol, ¿quién era? Primero el nodo F de X y después, ¿quién era? Aplanabosque del segundo. Aquí tengo a planabosque del segundo. Todo el mundo de acuerdo que esta es la primera de aplanar. Y ahora aquí lo que tengo que usar es la hipótesis de inducción. Bueno, lo voy a poner de la otra forma para que se vea más claro. Usando la hipótesis de inducción, usando la hipótesis de inducción, pues con símbolos. Porque ¿quién era la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción que es lo que decía a planabosque más bosque FB. Eso es todo esto de aquí. ¿Y por quién lo voy a sustituir? Por la derecha. Luego, en lugar de eso, ¿qué es lo que pongo? Map F a planabosque. ¿Vale? Ya lo he hecho. Y ahora viene, como siempre, alguna un poco délica. Una que no son de las que nosotros estamos definiendo, sino de las predefinidas. Mirad. ¿Cómo hemos hecho este paso? ¿Cómo sé qué regla he aplicado aquí? A ver. ¿Veis que lo que estoy usando es la definición del mapa? Y la definición del mapa, lo pongo aquí, THM list.map. La definición del mapa, ¿quién es? Esas son. Y esto que estoy usando son, pues, las reglas de definición de la función map sobre listas que el sistema tiene. Más sobre la lista vacía, la lista vacía, y más sobre una lista que tiene el primer elemento x2,1,0, pues, le aplica la función al primer elemento y le aplica la función a todos los demás. ¿Vale? Pero, en fin, eso, uno dice, ¿y cómo hubiese sabido el nombre? Pues, lo de saber el nombre es busca teorema, aquí, busca teorema, y esto sería map, una función, map, una función, aplicada a una lista, a una lista, bueno, más una función aplicada para el segundo. ¿Veis? Pues, aparece list más 2, y, bueno, como estoy usando las dos, pues, no he puesto list más 2, 1, y list más 2. Bueno, esto lo dejo comentado, o lo quito, que era como lo tenía, sin ponerlo, pero, en realidad, lo único que me importa es que estoy usando la regla de definición del más sobre lista, y, además, la primera de aplanar, y con eso termina el segundo caso. En el tercer caso, bueno, en el tercer caso, lo que tenía que hacer era aplicar el map bosque, bueno, aquí simplemente con el map bosque, y el aplanabosque, bueno, pues lo he puesto y no he detallado en dónde he utilizado cada uno, lo detallaré cuando vaya a la aplicativa, pero que lo que está claro es que aquí lo único que estoy usando es la primera de aplanabosque y la primera de más bosque y la definición del map de lista. Bueno, ese es, todavía me queda uno, veamos, aquí ¿qué estoy utilizando? Aquí estoy utilizando la segunda del map bosque, ¿por qué? A ver, mira, ¿qué es lo que estoy utilizando aquí? ¿Por qué es la segunda del map bosque? Porque aquí estoy usando map bosque aplicado a una, a un bosque compuesto, luego lo que estoy usando es la segunda. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es aplanabosque aplicado a un bosque compuesto, es decir, lo que estoy usando otra vez es la segunda de aplanabosque. ¿Aquí qué estoy usando? Pues aquí lo que estoy usando son las dos hipótesis de inducción que tanto el árbol como el bosque la cumplían. ¿Por qué es la hipótesis de inducción? Hombre, porque aquí lo que estoy usando es el aplanarbo-cataplá esta es la primera el aplanabosque con la segunda pues estas son las segundas. Estoy usando las dos. ¿En este paso qué estoy usando? Bueno, aquí vuelve a ser una cosa delicada en el sentido de que el nombre de esta regla hay que buscarla porque aquí ¿qué estoy usando? Pues lo que estoy usando es un map sobre un app. ¿Cómo se busca? Pues tendría que buscar para saber qué es lo que está pasando buscando busca teorema que sea aplicar una función sobre una concatenación de listas. Esto es lo que quiero aplicar. Bueno, pues la encuentra y dice esa es la función map que al fin de cuentas es aplicar una función a una concatenación de dos listas es aplicar la función a la primera lista aplicar la segunda y concatenarla. Bueno, pues ese ha sido el paso que hemos dado aquí que como siempre lo dejo comentado para que no tenga que buscarlo cada vez. Bien, y en el siguiente paso lo que estoy haciendo es simplemente es simplemente la definición de a plana bosque y a plana bosque veis que a plana bosque me va a dar el a plana árbol con a plana bosque y eso es donde quería llegar y con eso ya tengo la demostración completa. Bien, bueno, ahí tenéis los comentarios lo podéis leer más despacio los recomiendo que esta demostración la hagáis por vuestra cuenta viendo cada uno de los pasos y vamos a pasar a las aplicativas y como siempre vamos a empezar por la aplicativa no detallada la aplicativa detallada y después bueno, la aplicativa compacta. Mirad, si le digo que lo quiero hacer por inducción me escribe los tres objetivos. ¿Cómo resuelvo el primero? por simplificación. ¿Cómo resuelvo el segundo? Por simplificación. ¿Cómo resuelvo el tercero? Por simplificación. Dice, hombre, si lo va a reservar todo por simplificación pon sin all o sin más y ahorrate todo porque por inducción y simplificación. Veis que es una aplicativa pero no detalla los pasos. Bueno, vamos ahora a la aplicativa detallada. Bueno, pues aquí tenéis voy a pasar solo en los pasos interesantes. Veis, aquí, en este paso tenía que aplicar la definición de Lich. Bueno, pues la aplicáis. Voy a ir más rápido por el pasado de horas. Aquí lo tenéis y veis que en todos los pasos son sin only. Por supuesto, podemos hacer lo mismo que hicimos antes. En lugar de tanto sin only y detallar los pasos ocultar los detalles. Bueno, pues si yo agrupo todo eso, digo, voy a la aplicativa compacta. Bueno, cojo todos esos pasos, saco factor común el sin only y digo sin only todas esas. Bueno, son las que he usado. Es decir, es por inducción y usa solo las de ese conjunto, las que he necesitado en la prueba. Por supuesto, esta compacta la puedo hacer más compacta. ¿Por qué? Porque otra vez tengo el aplica bosque 1 y el aplica bosque 2. Bueno, pues en lugar del 1 y el 2 ya no le pongo el número y le digo que pues lo único que tiene que usar son las definiciones de map árbol, la definición de map bosque, la definición de a plana árbol, la definición de plana bosque. Todas las definiciones. Y aparte de eso, ¿qué tiene que hacer? Pues la definición de map de lista y la propiedad de map sobre la pen. Estas son las dos únicos lemas. Y eso, ¿a quién se lo tiene que hacer? A todos los objetivos. Por eso es el map. ¿Veis? Esta es una aplicativa detallada compacta porque no detalla en qué paso se está aplicando cada una de las reglas. Y esta que ya la tenemos aplicativa detallada compacta, pues ya la podemos hacer automática. Mirad, primera automática le dejamos todo el trabajo a Isabel. Es decir, o si queréis single más. Pero si en lugar del single queréis usar single y como ya sé cuáles son las reglas que tengo que utilizar pues le digo con single usando solo esta regla en todos los objetivos. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya terminamos el tema terminamos el tema y ¿alguna pregunta del tema? y ya ¿no?